En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestro recorrido introductorio. Llegamos ahora a un documento de 1996. Se trata de la Carta Encíclica Vita Consecrata del Papa Juan Pablo II. Observemos la distancia en el tiempo. Perfecte Caritatis es de 1965. Vita Consecrata es de 1996. Esos 30 años han traído grandes cambios a la sociedad y a la Iglesia. Y creo que es bueno hacernos cargo de cuáles son esos principales cambios para ver el nuevo contexto en el que escribe Juan Pablo II. Quiero referirme concretamente a cuatro cosas. En primer lugar, el año 1968, un año que cultural y socialmente marcó un antes y un después en Europa y poco a poco en el resto del mundo. En ese año 1968, los estudiantes universitarios en Francia y en otras partes de Europa manifiestan su profundo descontento. Hay una terrible insatisfacción. Y esa insatisfacción reclama mayores libertades individuales. Esa actitud revolucionaria, contestataria, tiene su rostro, por ejemplo, en el movimiento hippie. Pero tiene su rostro también en una gran cantidad de propuestas que llaman la atención por su radicalidad. Parece que nada es demasiado sagrado, demasiado grande o demasiado fuerte. Todo puede ser cuestionado. Todo puede ser rebatido. Todo puede ser cambiado. Con esa actitud de cambio profundo, vemos una serie de transformaciones en la sociedad. Toda una generación se declara libre para consumir droga, libre para tener su propia música, libre para escribir de un modo blasfemo, de un modo iconoclasta. Es la época, por ejemplo, en que en América Latina va tomando fuerza un movimiento literario que tampoco tuvo gran duración, pero sí dejó un impacto y por lo menos una cicatriz, el llamado nadaísmo. Las actitudes de burla, las actitudes de blasfemia, son frecuentes en el movimiento nadaísta. Podemos decir que en 1968 marca el colapso del modelo de la modernidad. Según las expresiones de varios filósofos, lo que sigue después, que se conoce como posmodernidad, tiene una tremenda desconfianza hacia los llamados grandes relatos. Un gran relato es, por ejemplo, la religión. Se le llama relato porque supone unas narrativas y es un gran relato porque la narrativa religiosa cobija el cosmos, la historia, la eternidad, la trascendencia, el bien social, la felicidad personal. Podemos decir que las pretensiones de la religión son inmensas y podemos decir que la posmodernidad desconfía de esos discursos que se supone que pueden explicarlo todo. Esos mapas gigantescos que se supone que deben orientar la ruta de toda una sociedad o de millones y millones de personas. En contraposición, la posmodernidad erige al individuo en su situación concreta, en sus afectos pequeños, en sus momentos felices, como la única autoridad. Entonces, en la crisis de la modernidad y el surgimiento de la posmodernidad, lo podemos asociar muy bien con este 1968. En la misma línea va algo también dramático del mismo año. El Papa Pablo VI convoca un colegio de consultores para ver qué hay que hacer con respecto al tema de los anticonceptivos artificiales. Según los datos, una mayoría de esos consultores le recomienda al Papa que la Iglesia ablande o cambie su posición al respecto, permitiendo a las parejas que según su conciencia utilicen o no esos métodos artificiales. El Papa Pablo VI según dice, después de una profunda reflexión y después de escuchar los argumentos en uno y otro sentido y después de mucha oración, saca un documento que es la Carta Encíclica Humanae Vitae. La Humanae Vitae, pues, básicamente lo que hace es refrendar la enseñanza tradicional de la Iglesia en contra del uso de esos anticonceptivos. Esto en sí mismo, pues, es una, es un hecho histórico notable, pero todavía es más notable por una razón, porque cuando Pablo VI promulga su encíclica Humanae Vitae, empieza a producirse contestación dentro de la misma Iglesia. Era algo que resultaba impensable en unos años antes. La autoridad de Juan XXIII podría decirse que fue bastante respetada, mucho más, por supuesto, Pío XII, pero en el caso de Pablo VI encontramos obispos, encontramos episcopados enteros que toman una postura distante, una postura rebelde, y esta actitud de desconfianza hacia el magisterio oficial de la Iglesia tiene un tremendo impacto de ahí en adelante. Es algo así como si de repente los católicos hubieran aprendido que se puede estar en desacuerdo y que ese desacuerdo se puede decir en voz alta. Sobre la Humanae Vitae en particular, yo creo que lo que anunció el Papa se cumplió. Básicamente, la gran advertencia del Papa Pablo VI es que si se separa el ejercicio de la sexualidad de la procreación de la fecundidad, si se separan la intimidad y la fecundidad salen perdiendo ambas. Yo creo que el tiempo le ha dado la razón a Pablo VI. Efectivamente, cuando la intimidad se separa del acto procreativo, se separa sistemáticamente, masivamente del acto procreativo, o es decir, del hecho de procrear, el sexo queda reducido a un entretenimiento. Un entretenimiento que entonces ya no tiene más leyes que el acuerdo entre adultos. si dos adultos, que pueden ser dos mujeres, hombre y mujer o dos hombres, o si más adultos, digámoslo abiertamente, si se consideran a gusto y debidamente respetados, disfrutando de sus cuerpos y teniendo todo tipo de experiencias sexuales, mientras nadie resulte lastimado y mientras nadie sea obligado, no habría una ley que impidiera ese ejercicio. Y por supuesto, pues esto implica una gran cantidad de consecuencias en términos de la institución matrimonial, por ejemplo, en términos de los negocios como la pornografía o el tráfico de personas. a su vez, la separación de la procreación de la intimidad ha convertido a la procreación en un negocio, el negocio de los vientres de alquiler, por ejemplo, el negocio de las clínicas de fecundidad, por ejemplo, el negocio de los cosméticos, de las industrias de cosméticos que utilizan material orgánico humano para producir sus cremas o sus sustancias. Resulta que el cuerpo humano tiene entre sus componentes más importantes el colágeno, que es algo así como el cemento que ayuda a pegar tejidos. Resulta que el colágeno es muy difícil de producir de buena calidad artificialmente. La mejor fuente de colágeno es orgánica y la mejor fuente de colágeno orgánico es restos humanos y la manera más cómoda de conseguir restos humanos es embriones o fetos. Entonces, hay cantidad de países en donde la gente que aborta no sabe qué sucede de ahí en adelante. Es decir, yo me deshice del problema, pero lo que tú desechaste le sirve a la industria. Entonces, la fecundidad separada de la intimidad, separada del contexto de amor y respeto, separada del contexto de sacralidad que es propio del matrimonio, se convierte en un negocio, negocio de cosméticos, negocio de las clínicas de fecundidad, negocio de los vientres de alquiler y muchos otros. O sea, que desde mi punto de vista, con cifras en la mano, Pablo VI tenía toda la razón, pero Pablo VI se opuso a lo que le dijo su colegio de consultores y como una especie de venganza, luego muchos en la iglesia, incluyendo obispos, incluyendo casi episcopados, se opusieron a lo que dijera el Papa. Entonces, llevamos dos cosas. Primero, el paso de la modernidad a la posmodernidad. Segundo, el surgimiento de la disidencia dentro de la iglesia. Tercero, en América Latina se celebra por estas mismas fechas la Conferencia General del Episcopado, Episcopado Latinoamericano que tiene su sede precisamente en Medellín. aquí en Colombia. Y en esa reunión del Episcopado, lo que aparece de mayor bulto es la terrible incoherencia, la espantosa incoherencia entre el porcentaje de católicos y los caminos de la injusticia. en algún lugar lo dice la Conferencia de Medellín. Es decir, van a misa y comulgan del mismo altar el opresor y el oprimido y luego salen de la iglesia a seguir con una historia de explotación, con una historia de abuso. hay pasajes en la Conferencia de Medellín que son simplemente de antología. Yo personalmente le tengo gran cariño a aquel pasaje de los rostros, el rostro del campesino, el rostro del joven desorientado, el rostro de la mujer explotada, el rostro del pobre que llega a la ciudad. Entonces Medellín quiere hacer la Conferencia de Medellín quiere hacer una aplicación del Concilio Vaticano II a la realidad latinoamericana. Pero lo que nace de ahí es mucho más que una repetición del Concilio. Medellín abre todo un capítulo o por lo menos le da fuerza a todo un capítulo que nosotros conocemos como Teología de la Liberación. Es necesario que la Iglesia deje de ser cómplice. Un lenguaje que parecía imposible diez años atrás. Nadie se hubiera imaginado en 1957, en 1958, nadie se hubiera imaginado ese lenguaje. ¿Qué tal eso? Una Iglesia cómplice, una Iglesia que no está predicando el Evangelio que libera, sino que de algún modo se ha puesto del lado de los poderosos. poderosos se ha puesto del lado de los regímenes de explotación. Entonces, surge la Teología de la Liberación. Toma fuerza con la guía de Gustavo Gutiérrez y de otros autores. Ahí hay que mencionar, por supuesto, a Leonardo Boff, a Clodo Bisboff, hay que mencionar a los jesuitas y su trabajo en el Salvador y hay que mencionar a tantos otros que toman esta consigna de la justicia como sello que identifica el verdadero cristianismo. La Teología de la Liberación no es, sin embargo, esto hay que decirlo, la única respuesta al tema de la injusticia. Yo creo que conviene recordar, por lo que vamos a decir después del Papa Francisco, conviene recordar la postura filosófica y de lectura cultural de Juan Carlos Scannone en Argentina, porque Scannone toma una postura que se acerca más a la lectura social y cultural que a la puramente económica. Poco a poco los escritos de la Teología de la Liberación van orientándose más y más hacia la identificación entre realidad social y realidad económica. Todavía cuando yo entré a la comunidad, estamos hablando de 1984, cuando uno escuchaba en alguna clase, uno escuchaba vamos a leer esta realidad o vamos a partir de la realidad, lo que se llamaba realidad en ese momento era fundamentalmente realidad económica. Es decir, siguiendo en esto el análisis marxista, para Marx el factor determinante dentro de una sociedad es el factor económico y la Teología de la Liberación masivamente tomó esa opción, la opción de una lectura de la realidad desde la economía. A su vez, esto trajo repercusiones por supuesto, porque tú vas sumando el paso a la posmodernidad que significa no creemos en grandes relatos sino en experiencias manejables, experiencias a escala humana. los episodios de disidencia con Pablo VI que ya no escribió más encíclicas, después de Humán Evite no escribió más encíclicas, tuvo algunos otros documentos, cartas, pero el último documento grande de él fue ese. Entonces, la aparición de la disidencia en la iglesia y luego la necesidad de obrar según la justicia, interpretando incluso la justicia como el sello definitivo, el sello por excelencia del verdadero cristianismo. Esto sucedía antes de 1970. No podían imaginarse los protagonistas de estos acontecimientos el cuarto elemento que quiero mencionar que es la caída del comunismo soviético. cuando cae el comunismo soviético de algún modo cae una de las utopías masivas más grandes que ha tenido la humanidad en bastante tiempo. Porque el comunismo soviético quería presentarse como una alternativa frente a la deshumanización propia del capital que solo mira por su ganancia el comunismo parece que vuelve a preocuparse por todos pero el precio es altísimo y el engaño es colosal. El precio es altísimo porque nadie tiene una cifra exacta de cuántos millones murieron en la Unión Soviética. las estrategias particularmente en el tiempo de Stalin son propias más de un psicópata que de un estadista. Esa facilidad como este hombre mira el mapa y dice yo quiero pasar a Kazakistán lo quiero pasar para Uzbekistán y pone en movimiento a millones y millones de personas despojándolas de todo despojándolas de sus raíces muriendo millones en el camino siempre con una constante el que se oponga al campo de concentración al campo de reeducación etcétera pero lo más doloroso en el caso del comunismo soviético es el engaño porque si de lo que se trataba era de quitar una élite pues lo que hizo el comunismo soviético fue crear otra élite la élite del partido esa misma circunstancia se va a repetir en Cuba por más que Fidel Castro Raúl Castro o esta gente que está en las altas esferas del poder en Cuba por más de que se vistan como un militar raso todo el mundo sabe la vida que ellos llevan los productos que ellos pueden consumir y nadie más los lugares a donde pueden viajar y nadie más es decir que la utopía comunista colapsa decía Paul Pupar se puede arrancar a Dios del corazón humano pero el precio es despedazar el mismo corazón entonces cae el comunismo cae el comunismo soviético es verdad que sigue Cuba como proyecto histórico sigue es verdad que el comunismo sigue en Corea del Norte y sobre todo es verdad que la desaparición del comunismo soviético para muchos millones de personas en Occidente solamente significa una cosa que ha quedado por así decirlo consagrado el modelo capitalista como único modelo de vida social y esto no es otra cosa sino la consagración del individualismo posmodernista como único camino de vida humana ese individualismo permea todas las estructuras de la sociedad el estudiante universitario poco a poco se olvida de protestar por la pobreza en su país el estudiante universitario pocas veces o nunca vuelve a preocuparse de lo que le sucede al campesino el estudiante universitario típico y destaco a los estudiantes porque en todos los lugares donde el comunismo triunfó triunfó gracias a los estudiantes el estudiante universitario típico ya no quiere otra cosa sino mejorar su propio estatus de vida entonces el individualismo se instala de manera arrogante y con raíces muy profundas en la sociedad la juventud ya no piensa tanto en la política ya no piensa tanto en la justicia el discurso de la teología de la liberación en lo que tenía de sano su capacidad de crítica social se va volviendo el discurso de unos pocos que inevitablemente van envejeciendo sin encontrar a quien entregarle la antorcha aquellas comunidades religiosas que tomaron opciones algunos dirán más valientes otros dirán más temerarias con respecto a esto de la teología de la liberación poco a poco se van encontrando con que las obras de vanguardia las obras de inserción no logran crecer mayor cosa y sobre todo no logran encontrar relevo y esta falta de relevo es uno de los temas principales dentro de nuestro retiro porque es evidente que todo aquello que no tenga relevo vivirá mientras vivan los que lo sostienen y dice el salmo el más robusto hasta 80 no queda mucho más es muy pronto a pesar de los años que han pasado 30 años es muy pronto todavía para hacer algunas evaluaciones sobre la caída del comunismo soviético y sobre el papel que tal vez pudiera tener el mismo Papa Juan Pablo II dentro de ese hecho algunos autores están totalmente convencidos que el factor principal en la caída del comunismo fue precisamente el Papa Juan Pablo que conocía por su experiencia en Polonia lo que es el comunismo para nosotros es difícil imaginar eso yo conviví con polacos en el convento de Dublín convento de los dominicos en Dublín y me explicaba pausadamente uno de ellos nos entendíamos en inglés y me explicaba en su inglés muy pausado lo que significaba el comunismo en Polonia particularmente para los sacerdotes solo les describo una historia de tres minutos para que entendamos de que estamos hablando me decía este padrecito dominico la historia de lo que le sucedió a muchos especialmente diosesanos es un hecho que el sacerdote diosesano es más vulnerable en muchos aspectos un día llegan a su casa cural un par de personajes desconocidos para él no sabe quienes son y empiezan a conversarle padre estamos muy preocupados por su familia muy preocupados hemos sabido que su hermano no ha tenido el mejor desempeño en el negocio que lleva su sobrina parece que perdió nuevamente la materia de biología cuando este empieza a escuchar eso se da cuenta que lo tienen observado por todas partes usted no quiere que le suceda nada malo a ellos claro necesitamos su colaboración padre las autoridades comunistas en Polonia sabían que la única institución que podía estar en todo el país y podía recoger información de la base era la iglesia entonces en síntesis lo que le decían al padre era usted siga haciendo lo que usted está haciendo que usted es un gran trabajador siga haciendo lo que está haciendo pero necesitamos que cualquier voz que cualquier persona que usted sepa que es enemiga del progreso de Polonia usted nos deje saber es decir vuélvase un espía del gobierno si usted colabora no nos metemos con usted pero si en su parroquia hay una célula anticomunista y usted no nos informa o si usted no está de acuerdo con este trato acuérdese que su sobrina puede tener muchos accidentes y acuérdese que su hermano ha trabajado toda una vida por tener lo que tiene algunos dicen que por lo menos la mitad del clero polaco fue sobornado extorsionado presionado con este sistema eso fue el comunismo eso es el comunismo en Polonia y sin duda en otros lugares entonces fíjate cuántas cosas han pasado en esos años entre perfecta caritatis civita consecrata cuántas cosas han pasado repasemos rápidamente la lista el paso de la modernidad a la posmodernidad y toda la crisis de mayo de 1968 luego los precedentes de disidencia en todos los niveles de la iglesia incluso disidencia frente al magisterio del papa tercero la preocupación por la justicia el surgimiento de la teología de la liberación y la idea de que el sello del evangelio auténtico es el sello de una economía sana cuarto punto la caída posterior del comunismo soviético que tiene repercusiones inmediatas en el mundo entero y que de hecho viene a dejar a los teólogos de la liberación como una minoría que no encuentra relevo prácticamente hasta el día de hoy esto es fenómeno social pero de donde vienen las vocaciones todo lo que afecte a la sociedad tarde o temprano llega a los conventos si hablamos de una gran preocupación por la justicia en las universidades y en la sociedad como se da por ejemplo en los años setentas pues esa es la misma actitud de aquellos frailes religiosas novicias sacerdotes en ese tiempo si luego con la caída del comunismo encontramos una especie de contracción una disminución dramática del interés por la causa social y más bien un surgimiento del individualismo muchas veces con un tono emocional afectivo sentimental eso es lo que llega a los conventos entonces estos fenómenos son fenómenos que tienen un impacto inmediato en nosotros y ustedes y yo hemos conocido todas estas historias ya varios de los que estamos aquí somos un poquito mayores y hemos visto toda esta película completa y hemos visto el caso de algunos jóvenes yo lo digo hablo por mi provincia dominicana de Colombia unos jóvenes religiosos a los que no les interesa sino tener buena tecnología no les interesa sino tener una gran capacidad de gasto individual no les interesa sino tener unas buenas vacaciones y no están de ninguna manera opuestos a que pueda haber una relectura de la castidad en términos afectivos incluyendo por supuesto deserciones escandalosas hoy hoy junio de 2015 esa es una situación que estamos viviendo nosotros entonces tenemos sacerdotes nosotros dominicos tenemos sacerdotes que a los dos tres años están pidiendo una dispensa porque no se hallan porque no se entienden porque no se sienten felices imagínate lo que es escuchar a un religioso que tiene treinta y uno treinta y dos años decir es que yo vine para ser feliz y no soy feliz entonces me voy es el individualismo posmodernista llevado a su máxima expresión si en los años setentas hubo tantos frailes que vieron el planteamiento marxista por lo menos como muy interesante para poder hacer algo real por los pequeños y los pobres no la actitud hoy mayoritaria es lo contrario allí donde la provincia tiene sus obras de mayor compromiso con personas en necesidad ahí no quiere ir nadie ahí no se quiere ir y nosotros los dominicos de colombia no es que hayamos tenido ni grandes desempeños ni grandes desarrollos ni grandes títulos en teología de la liberación es simplemente que el individualismo el subjetivismo y otros ismos como el postmodernismo se han adueñado de los corazones de muchos y entonces eso no interesa si hay un padre que está luchando por allá en Campo 2 donde nosotros tenemos una casa Campo 2 norte de Santander una casa al lado de Dominicas de la presentación precisamente si allá está un padrecito trabajando visitando veredas y tenemos el caso de un padre de más de 70 años con mala salud francamente quemándose hasta el último cartucho por visitar los rincones más pobres donde está el joven que vaya detrás de ese donde está el joven que esté aprendiendo eso donde está el joven que no quiera solamente tener la última tableta que no esté preocupado únicamente por los impuestos del carro del convento por eso por eso las preguntas en torno a la institucionalidad y con respecto a la permanencia y la visibilidad son muy importantes porque de corazón hay de corazón todos somos tan buenos todos somos tan buenos tan buenos y estas mismas personas las que no quieren ir a ninguna parte frailes a los que difícilmente se les puede pedir más de una misa y media hora de confesión porque porque está en rebeldía porque está en rebeldía porque cuando él llegó a la comunidad tenía una carrera y ahora la comunidad no le permite hacer la especialización que sigue vamos a suponer que esa carrera es medicina entonces yo me estoy desactualizando en medicina oye pero tú eres un fraile dominico si pero estoy desactualizado en medicina yo tengo que hacer mi posgrado en medicina pues no lo vas a hacer entonces tampoco trabajo en nada esa es la realidad así como tenemos que hablar entre hermanos esa es la realidad esto es mostrar lo que está sucediendo en la iglesia nos pasa eso por ser nosotros dominicos no eso pasa en comunidades femeninas eso pasa en otras comunidades de hombres y eso pasa en el clero diosesano acuérdense esa frase que le escuché yo a monseñor Alberto Giraldo ya hace bastantes años todavía estaba ejerciendo su labor episcopal y decía él que hago yo lo decía en parte en broma pero también en serio que hago yo que todos mis seminaristas no quieren sino predicar y todos mis sacerdotes no quieren sino estudiar estamos como descuadrados cuando llega el tiempo de afianzarse doctrinalmente teológicamente que perece esos estudios yo quiero irme a evangelizar como cualquier improvisado por supuesto y después de que se ordenan no yo tengo que hacer una especialización a mí no me pongan una parroquia que me absorba ese es el clero diosesano ese es el contexto el nuevo contexto de Vita Consecrata que podemos decir en esas circunstancias desde mi punto de vista el Papa Juan Pablo II fue respetuoso casi diría demasiado respetuoso en su lenguaje para el tamaño de situaciones que se estaban viendo y que se siguen viendo Vita Consecrata me parece a mí que es un documento quizás demasiado neutro un poco desabrido pero tiene su importancia y he seleccionado para ustedes un aparte del número 13 de Vita Consecrata escribe San Juan Pablo II quiero dirigirme con esta exhortación apostólica yo antes dije que era encíclica el nombre técnico es exhortación apostólica quiero dirigirme con esta exhortación apostólica a toda la iglesia para ofrecer no sólo a las personas consagradas sino también a los pastores y a los fieles los resultados de un encuentro alentador sobre cuyo desarrollo no ha dejado de velar el Espíritu Santo con sus dones de verdad y de amor recordemos que esta exhortación es una exhortación post-sinodal hubo el sínodo de vida consagrada el Papa se tomó su tiempo y luego promulgó esta encíclica esta exhortación apostólica por eso habla de que ha sido un encuentro alentador el tono es positivo sigue diciendo en estos años de renovación la vida consagrada ha atravesado como también otras formas de vida en la iglesia un periodo delicado y duro ahí está ha sido un tiempo rico de esperanzas proyectos y propuestas innovadoras encaminadas a reforzar la profesión de los consejos evangélicos pero ha sido también un periodo no exento de tensiones y pruebas en el que experiencias incluso generosas no siempre se han visto coronadas por resultados positivos es decir 30 años después o un poco más 30 años después de perfecte caritatis el tono es ha habido tensiones y pruebas ha habido generosidad pero no siempre nos hemos encontrado con resultados positivos cuando uno conoce un poquito del lenguaje clásico vaticano lenguaje que no es el que utiliza el papa francisco ciertamente pero cuando uno conoce el lenguaje clásico vaticano no sabe leer entre líneas lo que está diciéndose aquí cuando dice aquí ha habido tensiones y pruebas pues el que sepa leer entienda que en algunos países el 30% y más de la vida religiosa pidió dispensa eso es lo que significa tensiones y pruebas cuando aquí se dice tensiones y pruebas tenemos que entender también las obras que tuvieron que ser cerradas porque en ese momento se miraba que no respondían a la realidad del evangelio que no respondían a la realidad de la sociedad que no respondían a la pureza de los votos entonces hubo comunidades que tuvieron que cerrar obras porque nadie quería trabajar ahí de las obras que más sufrieron fueron las obras dedicadas a la salud y las obras dedicadas a la educación porque para muchas personas eso no es verdadero evangelio eso no es sobre esto vamos a ir comentando más adelante nuestras predicaciones porque precisamente este fue el tiempo entre 1965 y 1996 este fue el tiempo de la más fuerte anti-institucionalidad es decir si un colegio por ejemplo tiene su proyecto educativo tiene su presupuesto en verde no en rojo sino en verde si un colegio tiene organizada su vida incluyendo los refrigerios para las hermanas si todo funciona en el colegio probablemente no es una obra profética entonces si no es una obra profética quiere decir que esa obra no merece nuestra generosidad entonces hubo comunidades que tuvieron que entregar colegios aquí en Bogotá yo tuve que presenciar eso por mencionar casos cercanos geográficamente pero no de la familia dominicana fíjese usted cómo el colegio que tenían las salesianas ahí cerca nuestro convento de Santo Domingo el colegio de las salesianas ese colegio tuvo que cerrar fíjese usted cómo las franciscanas que tenían el colegio Albernia tuvieron que cerrar entregar eso a algunos laicos no sé ahí quedó alguna cosa una de las instituciones educativas más venerables y beneméritas de la Bogotá de la primera mitad del siglo XX el famoso colegio del Sacréquer ah es que hablar del Sacréquer en la primera mitad del siglo XX ahí no estudiaba cualquiera y las hermanas del Sacréquer eran a ver eran toda una institución es decir ellas y ustedes eran las que tenían realmente el puesto máximo en educación femenina el Sacréquer se acabó el Colegio del Sagrado Corazón se acabó o sea yo no estoy hablando aquí de hipótesis no estoy diciendo lo que pudo haber pasado estoy diciendo de los colegios que cerraron a veces con una especie de efecto dominó uno tras otro es verdad que la crisis de personal porque les repito hubo países donde el 30 y el 40% de la vida religiosa se retiró en el estado de California supe de una comunidad que perdió en la década del 70 al 80 perdió el 75% de sus religiosas 75% por eso lo que aquí llama el Papa Juan Pablo II tensiones y pruebas demos el nombre que es desastre desastre colapso eso es lo que vivieron muchas comunidades absoluta desorientación y lo que dice el Papa aquí por favor subamosle el volumen porque a veces el lenguaje Vaticano repito es así un poquito ponderado diplomático dice aquí esfuerzos generosos que no lograron buenos resultados yo pienso que yo antes de morirme tengo que decir unas cuantas verdades porque no sé cuánta vida me queda pues yo conozco de estos esfuerzos generosos esto yo lo conozco el Padre Jorge Alberto un franciscano funda una comunidad una serie de comunidades religiosas que se llamaron primero los hijos de la Madre de Dios siervos de la Madre de Dios creo que actualmente se llaman se llaman las hijas de la Madre de Dios los hijos de la Madre de Dios algo así parecido allá en Restrepo Meta y finalmente pues el Padre Jorge Alberto tiene que salir de su propia comunidad que fundó ahí queda algo pero los propósitos es que había que ver cuando eso nació como ya uno tiene un poquito de edad entonces uno se acuerda cuando eso nació yo prediqué un retiro de dos o tres días a los jóvenes de esa comunidad para mí era impresionante ver muchachos literalmente en la flor de la edad 30 muchachos el contingente de nuevas vocaciones no tengo nada contra esa comunidad ustedes me entienden aquí no se trata de atacar a nadie pero es ver que estas palabras del Papa son una realidad esfuerzos que no alcanzaron el Padre Jorge Alberto tuvo que salir luego siguió un recorrido más o menos errático y bueno el Señor dispuso así las cosas se lo llevó a la eternidad hace unos pocos años el famoso Padre Jorge Alberto ahí sigue esa comunidad ahí siguen las hermanas más o menos siguen otro Padre también conocido también en este estilo de nuevas fundaciones el Padre Mauricio Cuesta yo doy aquí los nombres los datos porque yo no me estoy inventando nada funda dos comunidades en la diócesis de Villavicencio hoy arquidiócesis los predicadores de Cristo y María y las predicadoras de Cristo y María no tengo nada contra ellos por supuesto los aprecio les he servido muchas veces he puesto lo mejor de mí como otros lo han hecho por apoyar estas semillas nuevas mi último dato era que de las predicadoras quedan 10 personas de los predicadores algo parecido ya se les han ido el fundador y otro que siguió al fundador ya se les han retirado de los predicadores esa es la realidad que encontramos aquí es decir que entusiasmo se consigue pero perseverancia perseverancia entonces el entusiasmo de vámonos a una obra de inserción se consigue pero la continuidad el entusiasmo para decir vamos a fundar una orden nueva se consigue pero la continuidad y todavía podría mencionar otros ejemplos en Bucaramanga el padre Antonio Lutens es a quien lo aprecio lo visité recientemente está bastante enfermo el padre Antonio Lutens inició una experiencia de vida eremítica y había ermitaños y había ermitañas y medio Bucaramanga metafóricamente hablando se volcaba a la montaña de los ermitaños para ir allá para predicar eso es algo así como un nuevo profeta surgido entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo bendito Dios pasa el tiempo y resulta que la rama femenina está actualmente dividida en cuatro la rama masculina en tres todavía no se ha muerto el fundador es decir que la generosidad no siempre ha tenido buenos resultados esto estos documentos hay que saber leerlos las dificultades no deben sin embargo inducir al desánimo es preciso más bien comprometerse con nuevo ímpetu porque la iglesia necesita ese es el verbo que utiliza el Papa la iglesia necesita la aportación espiritual y apostólica de una vida consagrada renovada y fortalecida esta frase es en buena parte la inspiración para este retiro renovada y fortalecida es el número 13 de Vita Consecrata repito la frase clave la iglesia necesita la aportación espiritual y apostólica de una vida consagrada renovada y fortalecida con la presente exhortación post sinodal deseo dirigirme a las comunidades religiosas y a las personas consagradas con el mismo espíritu que animaba la carta dirigida por el concilio de Jerusalén a los cristianos de Antioquía y tengo la esperanza de que se repita también hoy la misma experiencia vivida entonces la leyeron y se gozaron al recibir aquel aliento no solo esto tengo además la esperanza de aumentar el gozo de todo el pueblo de Dios que conociendo mejor la vida consagrada podrá dar gracias más conscientemente al Omnipotente por este gran don el tono es bien bello es un tono paternal cariñoso cercano pero evidentemente los problemas estaban ahí y siguen estando ahí entonces la pregunta que yo me he hecho es que hacemos para que la vida religiosa sea renovada y fortalecida y nos damos cuenta que la fortaleza no equivale a lo exótico la fortaleza no equivale a lo puramente novedoso la fortaleza no equivale al simple entusiasmo la fortaleza no equivale a una moda pasajera si de algo tienen que servirnos estos ya 50 años desde perfecte caritatis si de algo tienen que servirnos estos 50 años es para entender que necesitamos algo más si queremos llegar a esa fortaleza yo creo que eso es posible si no lo creyera no me atrevería a abrir la boca para predicar en un retiro para religiosos si no estuviera convencido de que es verdad lo que dice aquí Juan Pablo II que es posible descubrir redescubrir con alegría el don de la vida consagrada si no lo creyera no no predicaría de esto me sentiría deshonesto pero si lo creo solo que estoy convencido de que hay un elemento que nos ha hecho falta y es que hemos opuesto demasiado carisma y poder institución y profetismo desinstalarnos y formarnos hemos exacerbado esa oposición casi en términos marxistas porque el marxismo es para que yo crezca quítate tú ese es el marxismo para que surja el pobre acabemos con los ricos para que surja la mujer acabemos el patriarcalismo para que surja el homosexual destruyamos el matrimonio ese es el modelo marxista nosotros debemos pensar otro modelo un modelo que sepa reconocer como conviven el carisma y el poder como conviven la institución y el profetismo como conviven la novedad y la tradición la innovación y la formación y eso es lo que nos interesa en este retiro eso es lo que queremos todavía tenemos perdón todavía tenemos que hablar de otro documento bellísimo alegraos el documento que toma palabras predicaciones del papa francisco y que nos alienta específicamente para este año de la vida consagrada en nuestra próxima sesión vamos a hablar de ese documento vamos a tomar un pasaje extenso de ese documento les recomiendo para sus ratos de meditación acérquense vayan leyéndolo refresquen lo que ya han leído si ya lo han hecho entonces lo que viene para nuestra siguiente predicación es alegraos y después de alegraos vamos a empezar a tomar esas palabras las palabras conflictivas las palabras problemáticas palabras como jerarquía poder institución yo diría por supuesto de un modo metafórico necesitamos exorcizar esas palabras me parece que algunas de esas palabras fueron demonizadas yo todavía alcancé a conocer ese tiempo en mi propia formación para que estemos todos con honestidad y claridad mis años de formación pues noviciado en el año 85 y ahí viene filosofía y teología mi ordenación en el año 92 todavía en el año 91 92 yo todavía constataba que la palabra jerarquía era siempre una palabra insultante jerarquía significa insensibilidad frente al pequeño y el pobre jerarquía significa incapacidad de escucha jerarquía significa imposición autoritaria jerarquía significa búsqueda de privilegios eso es lo que se llama demonizar una palabra lograr que una palabra solamente tenga connotaciones negativas pues si esas palabras como jerarquía han sido demonizadas pues ahora tenemos que exorcizar la será es decir no vamos a quitar no vamos a tapar el sol con una mano no vamos a decir que nuestros jerarcas son espejos de evangelio en todo y en todos no no ya estamos grandecitos y maduros no vamos a decir esas tonterías que se puede abusar del poder es un hecho que lo jerárquico puede ser pretexto para privilegios de unos pocos es un hecho pero la pregunta es es ese todo el contenido de una palabra como jerarquía entonces tenemos que acercarnos a esas palabras las palabras demonizadas de mi juventud y del posconcilio palabras como poder como jerarquía y sobre todo como institución porque mi convicción más profunda y les repito les estoy hablando con el corazón en la mano y con toda la verdad de que soy capaz mi convicción más profunda es que finalmente de lo que se trata es de una renovación en el nivel institucional es decir no podemos seguir caminando con una renovación de la vida consagrada en términos de francotiradores exóticos aislados tampoco podemos quedarnos con instituciones monolíticas paquidérmicas jurásicas necesitamos renovación dentro de la institucionalidad necesitamos un nuevo aprecio por lo institucional porque estoy convencido que esas jóvenes que con timidez con inseguridad tocan las puertas de tu comunidad o los jóvenes que llegan a mi comunidad una de las cosas que necesitan encontrar son referencias claras y las referencias claras son uno de los bienes que solo ofrece la institucionalidad pero sobre esto hay que aclarar muchas cosas porque por supuesto no es la ley por la ley ni es la institución por la institución ni se trata de recaer en un eclesiocentrismo que nos pone a nosotros como objetivo único de la evangelización pero para eso tenemos todo este retiro para meditar en estas cosas para orarlas y para que cada uno vaya sacando conclusiones y ojalá también esas conclusiones lleguen al plano de las decisiones gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo